Que viva la revolución productiva, que viva la unidad de los pueblos de Bolivia, que viva el proceso de encanto, que viva nuestro hermano presidente. ¡Al día en el día de la revolución productiva, comunitaria y comunitaria! Y lo más importante, hermanas y hermanos, esta es la verdadera Bolivia, con nuestra vestimenta, con nuestra música, con nuestra danza, todos unidos para festejar este mes, aniversario de la patria y aniversario de la madre tierra. ¡Al día en el día de la revolución productiva, comunitaria y comunitaria! Pero también con otros principios que nunca podemos abandonar. No solamente el día 2 de agosto debe ser día de la revolución productiva, comunitaria, sino también día del antiimperialismo. Y esa lucha, esa herencia nos dejaron muchos antepasados.